Por fin Por ti Yo dejé de pensar en el mar Por ti Yo dejé de picharme en el cielo Por ti Me ha dado por llorar como el mar Me he puesto a sollozar como el cielo Me ha dado por llorar Por ti La ternura se niega conmigo Por ti La amargura me sigue y la sigo Por ti Me estoy volviendo loco de celos Se vuelven contra mi mis anhelos Se vuelven contra mi Por ti Por ti La vida se me ha vuelto un infierno Por ti Estoy muerto de amor tan enfermo Por ti Por ti Se han vuelto llagas el sol y el dolor Se ha vuelto mal la flor Y el amor Se ha vuelto mal la flor Por ti El mar es la locura del cielo Por ti Por ti El llanto es una llaga de celos Por ti El dolor es el sol sin la flor El infierno es amor tan eterno El infierno es amor Por ti Por ti Por ti Por ti Por ti Con구 Por ti Por ti Por ti Guan metaphor Enciencia Escucha